Yo sé que ustedes se están preguntando qué estamos escuchando, porque es que suena... ¿Qué es esta maravilla, mejor dicho? Ey, suena pero maravilloso, fantástico. No sé si nos dan ganas de bailar, de tratar de imitar la letra. Ay, pero suena absolutamente fantástico. Pues este es el sonido de Iraka. Iraka es una banda colombiana que nace en Bogotá, Andrés, acá que le hacemos homenaje a Bogotá. Pues nace en Bogotá como parte de un proyecto de investigación por la música de los Andes colombianos y las historias ancestrales muiscas. Un sonido maravilloso, envolvente, que nos está volviendo locos. Y por eso hoy nos acompaña Sua. Quiero que ustedes me corrijan, porque Sua es el dúo que hace Iraka en la voz. Chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te habla Sua, aquí conmigo al lado está Cañón. Y quien me acompaña es Ana María, justamente de la Casa de Boyacá, Anita. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan especial desde la Casa de Boyacá, que es la Casa de su Merced, para todos los que nos están escuchando, con esas bellas tradiciones que estamos recreando a nivel contemporáneo. Y que Iraka es un ejemplo de eso, Tundama, la película 3D, que nos habla del cacique Muisca y todo lo que hace Guache con su arte. Así seguimos avanzando con la idea de volver a las raíces en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hoy precisamente es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, es que se me adelantaron porque no les he contado a los oyentes que el próximo 18 de agosto a las 6 de la tarde vamos a tener un evento maravilloso en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Se trata de Raíces del Dorado y aquí vamos a tener música, cine y conversatorio, porque va a estar compuesto precisamente por Iraka, por Tundama, la película Tundama de los hermanos Edison, Yaya y Diego Yaya. Y vamos a tener al ballet folclórico El Dorado, todos juntos en una gran celebración. Así que vamos a empezar hablando de esa convocatoria distrital de estímulos que ganaron y que les permite hacer también este maravilloso espectáculo en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Sí, pues bueno, ganar esa convocatoria de estímulos para nosotros como Iraka fue una experiencia súper, súper bonita realmente. Fue como un trabajo enorme detrás, como tú contabas bien al principio, el iniciar este proyecto a través de una investigación alrededor de todo el tema muisca, alrededor de la música del territorio, pues fue de una u otra manera como lo que nos llevó a crear este espectáculo que incluye, como lo decía Ana María Sansegundo, a Tundama y al ballet folclórico El Dorado. Esta convocatoria, digamos, de estímulos nos da la posibilidad de tener este escenario maravilloso, que es el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en donde vamos a estar realizando este evento. Hay una maravilla también y una novedad en este evento, y es que ustedes nos están dando un adelanto también de lo que va a ser, o nos darán un adelanto de lo que va a ser el primer EP de la agrupación, el Vuelo del Halcón Andino, así que háblanos un poco del Vuelo del Halcón Andino. Así es, este es el primer EP que tenemos con Iraka, se llama El Vuelo del Halcón Andino, este EP va a estar disponible a partir del 23 de septiembre, y ahorita lo que van a ver el 18 de agosto es un adelanto de lo que es ese EP. Vamos a estar, como les contamos también, con el Ballet Folclórico El Dorado, ellos van a ser parte de este show increíble que vamos a tener de adelanto de EP, y créanme que no se van a arrepentir de tener esa experiencia, porque es una experiencia súper linda, vamos a tener también durante el concierto a las creaciones en vivo de Guache, que es este increíble muralista y artista gráfico que nos ha representado a Colombia en muchísimos países, así que va a ser una cosa maravillosa, una experiencia para todos ustedes. Está fantástico, fantástico, pero quiero tener un poco más de detalles de cómo se va a dar la presentación. ¿La película se va a proyectar inicialmente o va a estar pasándose mientras se está dando el concierto? ¿Cómo va a ser esa puesta en escena? No, mira, arrancamos a las 5 de la tarde en un conversatorio en donde van a estar los directores de la película y representantes de Los Cabildos Muisca de Bogotá. Sí, a las 6 empieza el concierto acompañado pues del ballet y a las 7 sería la película. Para cerrar con broche de oro, fantástico. Para cerrar con broche de oro. Bueno, vamos a tener también algo que me llama, a mí cuando hay comida en un evento me encanta porque creo que eso hace parte también de nuestra esencia, de nuestra gastronomía y ahí también podemos encontrar cosas tal vez que no conozcamos, ¿no? Hay un mini mercadito, cuéntenos sobre este mini mercadito, ¿qué vamos a encontrar? Pues mira que este mini mercadito son emprendimientos que tienen que ver con todo el tema Muisca, entonces vas a encontrar algunas cosas de comida, sí, pero también vas a encontrar accesorios, cosas tejidas, hechas por madres, cabezas de familia, de diferentes comunidades indígenas que van a estar acompañándonos obviamente de ese día. Es una, vas a encontrar de todo un poquito para que te lleves un buen souvenir y un buen recuerdo de este evento. ¡Qué maravilla! ¿Dónde seguimos a Iraca? ¿Dónde podemos escuchar su música? A Iraca lo puedes seguir en arroba iracamusic, en todas las redes lo puedes encontrar como iracamusic, ahí estamos pendientes, ahí estamos con toda la música disponible, también puedes seguir a Casa de Boyacá. Bueno, en Casa de Boyacá vamos a publicar y vamos a tener desde, en este momento por ejemplo ya está, para que consigan sus boletas totalmente gratuitas a este evento que es multicultural, multimedial además también porque vamos a tener pues registro no solamente de una película 3D fantástica que es la primera vez que se va a presentar en la edición que se hizo con lengua Muisca, porque ya se presentó Tundama en Cine Colombia, pero se hizo una edición en castellano, en este caso va a ser una de las ediciones primas que va a ser publicada en lengua Muisca con traducción al español, hoy estamos recreando precisamente ese día internacional de los pueblos indígenas, Casa de Boyacá es una unidad de relaciones nacionales e internacionales de la gobernación de Boyacá y queremos que la comunidad boyacense de Bogotá se tome la palabra, igual que van a llegar los cabildos muiscas, igual que van a llegar los jóvenes de Bogotá, porque es que esta generación hoy está conectándose nuevamente con esas raíces muiscas, gracias a estas producciones y nuevos productores culturales como lo son Iraka, Daga Media que son los realizadores de la película, Guache con su arte de graffiti que va a estar haciendo VJ ese día también, el baleriflor clórico que hace mezclas y lo que tú acabas de decir muy especialmente, que es la muestra de gastronomía, que son saberes y sabores ancestrales que van a estar en la muestra. Ay, es un evento que reúne unas maravillas que no podemos perdernos y es evidente la pregunta, pero me gustaría que nos contaras un poco, raíces del dorado, ¿por qué? Raíces del dorado, ¿por qué? Bueno, porque justamente tenemos muchas, ¿cómo decirlo? Tenemos... Pues principalmente porque acá estamos hablándote de tres territorios que tienen un legado ancestral, muisca, que es un territorio que representa lo que llamaba Humboldt, la tercera civilización americana, después de los incas y los aztecas, venían los muiscas, que estaban concentrados en Bogotá, que antiguamente era Bacatá, todo el antiplano cundiboyacense, hasta la región del Sol, que está representada en Sugamuxi, esa provincia que hoy está con capital Sogamoso, en Boyacá. Entonces, esa tradición, ese legado ancestral muisca, es evidentemente lo que son nuestras raíces y las raíces que culturalmente la gente las conoce como la leyenda del dorado. Esa leyenda también hoy es una ruta turística que conecta los tres territorios y que es una oferta que le vamos presentando al mundo, tanto con los nuevos productores como los contempla este evento, como con esa oferta turística de reconocer el arraigo de nuestras pinturas rupestres, de todo lo que tenemos en el territorio, porque los paisajes siguen siendo y tú ves que los nombres en Boyacá siguen manteniendo sus vocablos muiscas. Es más, seguimos usando ruanas, Boyacá significa en vocablo muisca tierra sagrada de mantas y tú ves que las ruanas siguen siendo de uso común para todos los campesinos, esas son nuestras raíces, las raíces culturales muiscas que tenemos que seguir presentándole a Colombia desde Bogotá, desde la capital, en el teatro icónico que es Jorge Eliezer Gaitán y para el mundo porque ese legado ancestral muisca hoy nos llena de orgullo y hoy lo celebramos con este tipo de eventos. Si queremos ir al evento, que yo sé que hay muchos interesados acá oyéndonos, ¿qué deben hacer? Mira, en el link en la bio en arroba irakamusic pueden encontrar el link del Eventbrite donde pueden descargar, pueden llenar unos datos y ahí les llega inmediatamente su boleta al correo electrónico. ¿También está disponible? Bueno, en todas las redes de Casa de Boyacá, su Facebook la encuentran Casa de Boyacá en Bogotá, también la pueden encontrar en Instagram, casa.boyacá, en Twitter también tenemos un eje activo y sobre esas líneas sigan buscándonos como Casa de Boyacá, la Casa de Sumerced, la de Bogotá, la de nuestros colonias, también de boyacenses en Bogotá y básicamente que tenemos una tradición común entre los productores que vamos a presentar de Boyacá con nuestros aliados acá como Iraka en Bogotá. Entonces, ahí simplemente está el link, ustedes lo descargan y les llega gratis a su correo las boletas personalizadas del Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Así es, entonces ya tienen todos los lugares a través de Casa de Boyacá, a través de arroba irakamusic en todas las redes, ahí tenemos el link disponible, así que bueno, regístrense y nos vemos el 18 a las 6 de la tarde. Ay, qué evento maravilloso, sé que les va a ir muy bien y por supuesto que queremos ir a ver Raíces del Dorado, está puesta en escena maravillosa que mezcla música, cine, conversatorios y por supuesto ballet también, o danza. Muchísimas gracias, Sua, Cañón, Ana María, mil gracias por estar con nosotros y bueno, un abrazo cordial desde Bogotá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias, nos vemos el 18, gracias por abrirnos las puertas a todos los radioescuchas de La Ud Estéreo. Siempre firme, siempre firme, nos queremos muchos, La Ud siempre está ahí junto a nosotros en todos los pasos, ¿no? Con Iraka. Sí, nos han visto creerlo, entonces muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias y bueno. Y a ustedes desde la Casa de Boyacá, esta unidad de relaciones nacionales e internacionales siempre estará para apoyar talentos y nuevos productores culturales para el mundo.